Ingresia 666, voy a pasar el micrófono más allá. ¿Ya? ¿Cómo estás, México? Sí, tengo palabras, pero no para el público. Tengo palabras para usted. Yo quiero tu firmas. No, cállate. Yo quiero tu firmas, el contrato, caballera, contra caballera. ¿Entiendes? ¿Sí? Pero no nunca, porque este hombre siempre tiene dinero de mí. Nunca queda caballera contra caballera. Porque la verdad, por lo que hablamos de su vida, pero es bien culero. Bien culero. Hoy quiero el contrato para caballera contra caballera. ¿Sí? ¿Sí o no? Es que es la razón, tu propio papa te obvia. Eres un pobre, eres un pobre. ¿Cuándo no me dice el Tijuana? ¿Cuándo? 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 ¿Qué es Tijuana? ¿No Tijuana? ¿Qué es Tijuana? ¿Qué es Tijuana? Pero sabes que, si quieres que te rompa tu madre ahorita, nomás que te falla, porque yo no lo voy a dejar tu hijo. Bueno, y nosotros, tú luchas ayer, ya es charla como 50 centros. Esa es nuestra cabellera, nuestra es nuestra cabellera, porque todos la quieren. Hay que esperar, no hay que esperar siquiera. Nadie quiere decir cabellera así, señor. Las putas. Empezó en Tijuana, nos vamos a Tijuana. Cuatro de los diez, ¿eh? ¡Nos hombres, el jueves! ¡Nos hombres, el jueves! ¡Nos hombres, el jueves! Vamos a ver el aniversario, vamos a ver cómo nos vamos a ver el siglo secundario. Porque ya vamos a encararnos en la guía, en la ciudad de Madrid.